Hola chicos, soy Epic, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, ¿no? Con todo el mundo, que seguramente este video lo están viendo de tarde o de noche según el horario climatológico de su... ¿De su país? No, no, creo que... creo que... creo que... dije pura mamada, ¿no? Epic, por favor, regresa a la universidad, vete a estudiar y deja YouTube, por favor, mis haters super alegres. Pero bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. El día de hoy, chicos, vamos a reaccionar a Skibit y Toilet número 58, parte 1. 58 parte... pero... 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 Epic, ¿estás seguro lo que estás diciendo? Lo que pasa es que... Lo que sucede, amigo, es que todavía no sale ni la parte 2 del 50... pero Epic. Bueno, ustedes... ustedes piensan que... que todavía no sale el Skibit y Toilet 57, parte 2, ¿no? Pero la realidad del caso, lo que el mundo entero no sabe. Bueno, antes de comenzar, quiero que todo, todo, todo el mundo, por favor, en este preciso momento, deje su like. Deja tu like, hermano, suscríbete si eres nuevo. Recuerda que hemos creado un grupo de Telegram en donde hablo con todos mis seguidores, ¿ok? Pero, ¿ok? Epic, ¿cómo me uno a ese grupo de Telegram? De hecho, miren esto, miren esto, en verdad. Para que ustedes me crean que es cierto lo del grupo de Telegram donde hablo con ustedes. De hecho, el día de hoy, este, andaba hablando con... El grupo de Telegram que he creado. Uy, la gente está hablando mucho, ahorita les voy a responder. Pero bueno, sí, sí, sí. Y les había enviado un audio en la mañana que me desperté, ¿ok? Les voy a mostrar este audio, un segundo, rápido, rápido, Epic, por favor. Acá, miren. Hoy cuando me levanté, les envié a este grupo de Telegram. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Muchachos, les voy a decir que hace poco en verdad me levanté. Y ahorita salí fuera de casa, ¿no? A hacer un par de cosas. Así que... Bueno, 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 bueno. Dejemos eso por ahí, ¿ok? Dejemos eso por ahí. El audio completo lo pueden encontrar, pues, obviamente, en Telegram. Los chicos que me siguen, que están en mi grupo de Telegram para hablar conmigo, pues, lo saben, ¿no? ¿Cómo me uno a ese grupo Epic? Muy sencillo, hermano. Para empezar, puede ser que sea sub de Twitch. Porque hago Twitch, el directo de Twitch todos los días. Se pueden unir si ustedes quieren, ¿no? Se pueden suscribir y pueden unirse a mi grupo de Telegram. O si no, si no tienen Twitch, le dan al botón de unirse acá en YouTube. En unirse hay una opción llamada Epic Familia y Titan Familia. Los Titan Familia y los Epic Familia se pueden unir a mi grupo de Telegram. Solamente Epic Familia o Titan Familia o sub de Twitch, ¿ok? Cualquiera de esas opciones sirve. Esquilib y Familia no, chicos. Esquilib y Familia no, pero Epic Familia y Titan Familia pueden unirse a mi grupo de Telegram, ¿vale? Dicho eso, espero que hayan entendido, ¿no? Para que si ustedes quieren hablar conmigo, pues, ya saben, hermano. Ya lo saben, ya lo saben. Pero sí, señores. El día de hoy vamos a reaccionar a Esquilib y Toyot número 58. Esto no es broma, esto es real. Así que, bueno, tengo algunos, eh... Miren esto. Esquilib y Toyot 58. Esquilib y Toyot 58. Esquilib y Toyot 58. Bueno, chicos, tenemos algunos Esquilib y Toyot 58. Si ustedes, por favor, les gusta este tipo de videos, deja tu like, suscríbete, hermano. Estamos rumbo al millón de suscriptores. Suscriptores, vamos, vamos, papu. Recuerda también que aprendemos stream en Twitch todos los días, ¿ok? Así que a la medianoche, ¿vale? Vale, chicos, pues, vamos a comenzar. ¿Con cuál fanmater empezamos, loco? Ya sé. Chicos, ustedes, si quieren un saludo mío en un próximo video, por favor, vayan al último video de Titan Cámara. Recuerden que Titan Cámara sube videos. Vayan a su último video y comentenle la palabra piscina. Todos comentenle piscina a Titan Cámara y los voy a estar subiendo en el próximo video, ¿vale? Ahora sí, ya saben, chicos, Titan Cámara en YouTube. Empecemos con esto. ¡Uy! No puede ser. Chicos, empezamos fuerte, ¿no? Empezamos con un Speaker Man Upgrade. Vamos a verlo, vamos a verlo bien. Espera, acaba de aniquilar a Skibid y Toilets. No me sorprendería que este tipo sea un traicionero. Mató también a un Speaker Man en el episodio número 57. Me acuerdo que mató a uno de su raza, ¿no? Así que no me sorprendería que mate Skibid y Toilets. Loco, en verdad. ¡No! No, 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 amigo. No, no quiero ver la muerte de Teve Man. No pelees contra el Speaker Man. Por favor, corre. Tú puedes huir. Ok, tenemos Speaker Man por ahí también. ¿Vale? Se desvaneció el Teve Man, ¿no? ¿Qué hace? No, pinche Speaker Man, güey. Se mamó. Le dio igual completamente todo. Le dio igual la vida a ese tipo. No puede ser. Gente, recuerden que cada video que vamos a reaccionar va a estar en la descripción, ¿ok? Vamos aquí. Skibid y Toilets 58. Upi. Son. Bueno, sí, vamos a hacer esto. ¿Ok? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está moviendo? Uy, 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 tranquilo. ¿Qué tienes? Acá está el hombre cámara enamorado, chicos. Uy, acá está el Teve Man otra vez. ¿Qué está pasando? ¿Este de acá es Teve Man? No, mamen, chicos. ¿Vieron que corrompieron a Teve Man? No puede ser. Han vuelto corruptos al Teve Man, chicos. No, 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 no. Vamos a ver esto nuevamente. ¿Qué dices? No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer, papulardo. Oye, este hombre cámara enamorado es un flojo, en verdad. Se la pasa sentado. Ok. El detalle es que acá se corre este Teve Man, porque llega el titán Teve Man corrupto, chicos. Corrupto. Pero parece que lo van a desinfectar, ¿no? Uy, Dios mío. Uy. Regresó el Teve Man, chicos. Regresó, regresó. Amigos, no, mamen. Yo de verdad extraño mucho ver al Teve Man lanzar su lucecita roja, ¿eh? Lo extraño. Teve Man, te extrañamos, papu. Acá en este canal te extrañamos, loco, en verdad. Sigamos, sigamos viendo esto. No puede echar. Ojalá Teve Man vuelva a mirar su carita feliz, papu. Bueno, chicos. Dejo mi like, me suscribo, obviamente. Y vamos al siguiente video, a ver. No, mames. Música en copia, rey, me voy a mutear esta cosa. A ver, veo que están peleando contra el Skibidit. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Pero, pero. Este. Bueno, chicos. La verdad que creo que este era un tren. No entendí. No entendí qué rayos pasó aquí. Solamente veo acá a Skibidit Toilet. Si veo a un hombre cámara herido. Y luego vemos a una Tibi Woman muerta. Pero parece que trolleó, ¿no? En verdad. No lo sé. Pero bueno, chicos. Estos fueron algunos. Algunos, este, videos. Reaccionando que tienen el título Skibidit Toilet 58. Algunos fanmates del Skibidit Toilet 58. La verdad que la gente está con todo, ¿eh? Ya se quieren ver la parte 2 del Skibidit Toilet 57. Por favor, déjame tu like si tú eres uno de ellos. Por último, te recuerdo que si quieres ser saludado en mi próximo video. Solamente vete al último video de Jan Cameraman. Y comenta la palabra piscina. Todos comenten piscina y los voy a estar saludando. Yo soy Epic y nos vemos hasta la próxima. Muchachos, dejando su like todo el mundo.